Dicen que tú no me quieres, quiero escuchar lo de ti. Si tienes otros quereres, debes decírmelo a mí. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa la vida sabiéndote ajena. Dime que sí, que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios te nombren. Solo como se nombra Dios. Dime que sí, que un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. Dime que sí, que un pedazo de cielo tendré. Y si tú me lo pides, mi cielo y mi vida también te daré. ¡Gracias por ver el video!